Varias cláusulas de confidencialidad le prohíben a la alcaldía de Medellín ahondar en detalles de la presencia de Tom Cruise en la ciudad. Hasta ahora se conoce que el rodaje de la película se hará inicialmente en un par de semanas y que su producción en Medellín implicará invertir unos dos millones y medio de dólares. Es un mensaje de confianza a la industria fílmica mundial, a la industria artística en el mundo, de que en Medellín están pasando cosas interesantes y que se puede rodar. El actor norteamericano será el protagonista de Medellín, donde interpretará a Barry Seale, ex agente de la CIA que trabajó con Pablo Escobar. Esta película, básicamente, nosotros hemos tomado la decisión con la junta directiva de la comisión fílmica de apoyarla, primero, por el impacto de este artista a nivel internacional, segundo, por la derrama económica que habrá en la ciudad tan importante, por el empleo que se dará, y tercero, como lo he mencionado yo en varios escenarios, la única prohibición que tenemos nosotros en este momento como política es no apoyar películas de Pablo Escobar. Nosotros no queremos apoyar más la historia, ni la hemos apoyado de Pablo Escobar, que de dónde creció, de dónde nació, que cómo fue su infancia, que cómo coronó, eso está totalmente vetado. Varias escenas de la película se rodarán en interiores, en algunos casos recreando otras partes del mundo y otras en exteriores. ¡Gracias!